Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo jueves por Italia Poesía y Otras Delicias aquí sobre Radio Poesía desde Colombia esta vez conmigo en esta semana con desde Italia, la Tata Divina y Mariposa del Rocío desde Uruguay tenemos a Miki Jaelit de Argentina ¡Bienvenida! Muchísimas gracias Agnese, aquí estamos, muy contenta de estar con ustedes Muchísimas gracias Vicky por estar en el programa realmente, por ofrecerte a este desayuno coético porque es de mañana acá en América del Sur este mañana estamos con el mate desayunando con poesía, nada más y nada menos entonces voy a presentar a Vicky en una frase de su propia autoría muchas cosas en mi vida llegaron y se fueron pero la escritura acompañó todos los procesos la importancia de la escritura en la vida de una persona en la vida emocional, en la vida cotidiana, en la vida interior el escribir no pensando en publicar necesariamente o en primera instancia sino en esa necesidad del alma de expresarse y bueno, qué mejor que escribir creo que la frase resume mucho de lo que ha sido mi vida en la escritura desde siempre, toda mi vida escribiendo, plasmando lo que vivía en un diario, en poesía, en un cuento, lo que fuera siempre ligada a la escritura en todos los procesos de mi vida por eso creo que la frase define mucho de lo que yo soy así es bueno bueno, y ahora vamos a continuar con la primera poesía de Vicky bueno, aquí va una que la escribí en pandemia en esos días raros, ¿no? que teníamos, que no sabíamos que iba a pasar ¿se llama Calma? ¿sí? disculpame yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando desde Radio Poesía de Colombia que tú estás en Córdoba en Córdoba en Córdoba, en Córdoba, Argentina en Córdoba, Argentina una provincia hermosísima hermosísima al lado de los Andes imagínense este, para una una uruguaya recién llegada de noche a Córdoba y al otro día de mañana abrir la ventana y encontrarme con una tremenda montaña que pegué un grito pegué un grito de emoción naturalmente grité dije ¡ah! ante la imponencia ante la imponencia de de esa montaña bueno, ahí está Vicky quería decir esto para presentarte y ahora te escuchamos ¡ay! preciosa sí es preciosa una provincia excelente divina tiene de todo así que muy feliz muy feliz de estar acá y de seguir escribiendo en este paisaje así que bueno muchísimas gracias Mariposa bueno esta poesía se llama Calma Rara así la titulé porque me pareció lo más adecuado y dice así hay como una calma rara que me estruja el alma y unas nubes claras que entablillan mi esperanza las calles son de silencio la brisa pasa y se ensalza porque no hay nadie que frene su paso lento de hada hay una brisa muy suave que está llena de añoranzas y extraño esas risas puras de mi gente más amada no dejo cada minuto mirando las nubes claras de proyectar el futuro en estrujada esperanza amén 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 y amén las dos amén y amén en esos momentos tan difíciles no todo parecía que se nos venía encima así se nos vino encima mucho claro que sí bueno quiero decir una cosa que todos los autores poetas escritores de todo el mundo que hablan en español en idioma español pueden escribirnos a mí o a Marimarza de Rocío es todo libre no se paga a nadie por estar con nosotros con nosotras en radio aquí sobre la licuencia y leer propias poesías o relatos o todo más que escriban no se paga a nadie por escribir a nosotros pueden escribir a mí en privado sobre la página Facebook Agnese Monaco Official Instagram Monaco Agnese YouTube Olly Agnese y TikTok Agnese Monaco 1 es escrito a número por Mariposa lo dice Mariposa me encontraste en Facebook y en YouTube como Mariposa del Rocío y en mi blog Mariposa del Rocío poesía todo junto y en minúscula punto blog punto com y por favor amigos compartir compartir es la palabra la utilizar porque es todo libre y la poesía es necesaria la compartir con todos bueno y quiero decir una otra cosa y en fin del mes de septiembre en el fin de septiembre y Mariposa hacemos 100,000 poes por change mil cosas por el cambio la jornada mondiale de la poesía con Agnese Monaco y Mariposa del Rocío esta es una nueva edición por todos el mundo en diferentes idiomas y la conducimos yo y Mariposa del Rocío es siempre todo libre hacemos los certificados de participaciones a todos a todos no se paga nadie y puede enviar una tu poesía siempre a los privados bueno vamos a continuar con la primera poesía de Mariposa del Rocío ok y voy a comenzar diciendo que la poesía es alimento la poesía es nutrición todas las personas necesitamos de poesía todas tengo la fuerza de un huracán para pasar por lugares oscuros y llevar la cálida luz de la fe que infinita es mi pequeñez humana y estalla la inmensidad en mis neurotransmisores se revela el Buda de mi mente con la inmutabilidad de la ternura juego con la materia y las sinapses juego con este espíritu humano que estoy por un rato hasta que me pase a buscar la décima dimensión para desapegar la dualidad y fundirme en el océano donde no seré nada más que todo en la exquisita frecuencia del amor en el océano en el océano en el océano me gusta muchísimo felicidad 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 bueno 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 y vamos a continuar con una mía y después la segunda de Vicky ecos de sirenas ecos de sirenas lágrimas de notas gritos altos infriguen en el apelón pero así que no vio lucen los ojos los siluos ecos triambla la voz y aquí la cruz tú con una otra yo permanezco abrumado él aprovecha me esgarra necesito tierra relámpago destruye la imagen ojo no debe de ir esperanza no debe caer queda todo queda lágrimas sobre la cara observándose por ella pleno de amor bueno eso era la mía ojo de la chelosía muchísimas gracias queridas y ahora la la segunda poesía de la nuestra Vicky realista de Argentina sonidos del alma podría escribir mil cosas en las hojas blancas que siguen sobrando como por ejemplo el dolor tosudo que sigue llamando podría escribir mil veces en medio de mi alma el dolor humano que en la bruma oscura dice sin descanso podría escribir mil cosas con mis propias manos pero el tiempo amargo solo juguetea y da vueltas como dados y tu luz ilumina cada uno de mis pasos luz verde que deja todo sano la tempestad y el caos que alivian tu abrazo gracias me gusta me gusta me gusta mucho disculpen invierno humedad si 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 estamos todos igual de video eh aguapas aquí mucho calor mucho calor en Italia por favor disfrutalo disfrutalo tal cual bueno aquí en Córdoba hay un día precioso hoy precioso y acá también helado helado claro helado estamos esto Uruguay es un balcón a la Antártida si el viento de la Antártida ay dios va todo por por al costado de la costa argentina y y a lo agarra Uruguay de frente todo Uruguay de frente y lo congela ay mamá mía si que fresquete como dicen en Game of Thrones acá en Montevideo decimos Winter is coming ay dios mio no 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 quiero verano quiero verano quiero verano quiero verano por favor bueno y yo que estoy en verano quiero el inverno bueno la vida es así vamos a continuar con la poesía con la poesía de Mariposa de Rocío bien yo escribí este poema pasado en dos pasiones que tengo una es la física cuántica y otra son las enseñanzas del Buda son como dos hobbies dos pasatiempos que tengo desde siempre y bueno acá escribí esto la piedra filosofal siglo XXI el superconductor a temperatura ambiente el retorno a la alquimia empírica científica mística flirteando con la existencia para que nos revele su miterio debemos ser sutiles delicadas y amorosas para modelar la materia con el corazón y que la energía fluya sin resistencia el arte del espíritu otra vez encontrándose con la ciencia en la esquina del fin del mundo donde aguarda la fusión del hidrógeno y los anillos solenoides hasta que la física cuántica llegue hasta aquí donde estamos nosotras hace milenios el superconductor a temperatura ambiente con un diamagnetismo perfecto nuestra energía es pura y brillante Mahayana que hermoso muchas gracias muy hermoso muchas gracias por esta meravilla mariposa muchas gracias por todas tus meravillosas meravillosas poesías y vamos a continuar con una otra poesía de Niki de Argentina muy bien esta está dedicada a mi mamá ella se emocionó mucho si se emocionó mucho cuando vio que le había escrito una poesía ay nena como te pones a escribirme a mi ay mi vida bien de madre tal cual tal cual tal cual así que bueno mi amor y uno no se termina nunca de plasmar el amor de una madre nunca jamás en poquitas palabras un poco un pedacito de todo lo que siento así es dice mi mejor amiga mamá esa mira de soslayo yo la veo así comprendo que me mira y sin quererlo escudriña mis adentros suave amiga clara y fiel que sabe que si hay silencio no hacen falta las palabras solo el viento y en silencio tierno siento ese amor que como el tiempo no termina no se acaba suavemente siento en el silencio mil palabras que en el cielo se dibujan conociendo mis secretos bien guardados pero es cierto no hay secretos para quien me ama tanto aún sabiendo que no soy virtuosa y santa madrecita ve sintiendo que no hay tiempo en esta vida que limite lo que siento que te quiero ahí está a mamá me gusta esta parte a ver repetime no soy no sé qué y santa acá ya te digo y ahora lo digo en italiano un buen honor repetirme es realmente muy buena esta poesía me gusta realmente mucho me gusta realmente tanto sí me encantó me encantó por favor quiero escuchar esa frase otra vez bueno dice no hay secretos para quien me ama tanto aún sabiendo que no soy virtuosa y santa eso no soy virtuosa y santa mamá mavero no sabiendo no soy virtuosa y santa mamá las mamás siempre te ven no sé como si fueras no sé qué cosa viste pero no soy así tiene que empezar el saludo con mamá todos los días no soy virtuosa y santa mamá acordate buen día exacto exacto ay me encantó muchísimas gracias gracias bueno me alegro que te haya gustado muy bien me encantó nos encantó bueno tenemos dos minutos por terminar que quiere dejar y después hacemos unos saludos bien queremos escuchar a Vicky Chalita ajá bien acabamos a ver se llama otoño silencioso esta es muy cortita pero en este día gris de otoño los pájaros no cantan los pájaros no vuelan no piensa salir ya ni el arco iris las luces del sol se han apagado estrellas de cardón ni quedan y yo sentada sobre el piso de mi pieza escribo con sutil delicadeza las páginas blanqueadas del cuaderno que tan blancas parecían se han tornado color gris como este día eso fue un momento difícil en mi vida y ahí está plasmado como en la vida de todos es que es mejor plasmarlo que que quede adentro como una sombra como una cosa que carcome y ahí está lo tereséutico cuando lo escribo de alguna manera me estoy exorcizando con palabras esa es la palabra exorcizando tal cual tal cual tal cual no lo había pensado así tal cual sí espectacular lo voy a escribir para no olvidármelo me encantó bravísimo bravísimo son fabulosos estos encuentros por el intercambio y la alimentación mutua es fantástico genial bueno es maravilloso todo esto muchas gracias Miki por estar con nosotras aquí en Italia Poesía y otras milicias de la mi semana con mi mariposa de Rocío sobre el año poesía todos los jueves en Colombia Italia Uruguay en Colombia y hoy también Argentina como punto por hablar de poesía hacemos que terminamos estos jueves y muchas gracias a todos hasta pronto al próximo jueves y viva la poesía siempre gracias 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 a ti Vicky hasta siempre nos volveremos a encontrar como no como no muchísimas gracias a las dos que hermoso el momento felicidades besos 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 adiós y y